El origen de esa idea tenía mucho que ver con, yo creo que con mi experiencia laboral en extranjería, yo creo que eso era un clave para poder montar algo diferente. Ese tipo de cocina yo justamente lo aprendí en Nueva York, trabajando para una empresa que era muy parecida, hacía cosas parecidas a lo que hacemos nosotros y también viendo un poco cómo funcionaba y organizaba en el restaurante. Nos daban un buen modelo para poder intentar montar nuestro propio garito. Bueno, y luego por otro lado, el origen de la idea venía de viajes a Japón y en ese caso se veía más variedad y quizás el origen de lo que es el concepto que hacemos. Los que hacemos ramen, por supuesto, que no sé si la conocéis, pero es la versión japonés de los fideos con sopa chinos. Y el restaurante se llama en sí chuka porque eso pertenece a ese tipo de cocina, o sea, la versión japonés de la cocina, de la gastronomía china. Entonces, nada, pues el origen de la idea en sí pues empezó con eso, con visitas en extranjería, yo diría, que era el clavo, el clave. Y luego el impulso en sí para poder hacerlo en este momento, ahora con la gente en esta ciudad, tenía mucho que ver pues un poco en razones personales, o sea, nos quedábamos, bueno, he conocido a Rodrigo y Lorena ambos a través de un trabajo que tuvimos pues junto y nos encontrábamos, bueno, yo me encontré en el paro, entonces era un momento pues para intentar iniciar algo para poder... Subsistir. ...tener un trabajo, que era el clave. O sea, había que montar efectivamente mi propio trabajo, puesto de trabajo. Se me pone ahí abajo es autoempleo, ¿no? Básicamente estábamos los tres trabajando en un sitio juntos, nos llevábamos bien, yo iba un poco a mi bola y yo ni Lorena ya tenían claro el concepto, y en noviembre de 2013, yo ni Lorena deciden que van para adelante. En enero, yo ni yo ya no estábamos, estábamos fuera de ese trabajo y decidimos en un primer momento montar una cosa inicial que fue puntapié, que fue, llaman el primer superclub de cenas privadas de Madrid, no sé lo que es superclub. Dábamos cenas clandestinas, íbamos donde nos dejaban con lo que podíamos y hacíamos cenas gastronómicas que constaban de seis platos, no llevábamos vino, lo ponía el cliente porque la experiencia del vino era una cosa que a nosotros nos iba de la mano y tirábamos para adelante con eso. Y ahí fueron los primeros ensayos de qué es lo que iba a ser Chuca. Empezamos a probar cómo la gente que venía era gente bastante curiosa para nosotros pero no entendíamos nada que hacía críticos gastronómicos en una casa de alguien que no conocía nada. Entonces empezamos a probar cómo funcionaba el ramen en la gente en Madrid y la gente resulta que alucinaba. Le decía, hostia, si comen sopa estos, tampoco es una cosa muy diferente, la sopa de fideos cocido, tal, tal, tal. Pero sí que tiene un componente diferente cuando luego expliquemos por qué y de dónde viene el ramen. Y luego, obviamente, había un nicho de mercado que estaba vacío. Que era, todo el mundo conoce el sushi de Japón pero nadie conoce el ramen. Y era una cosa como, hostia, ¿cómo puede ser esto? O sea, conocemos McDonald's, tiene 27.000 tiendas a nivel mundial pero es que ramen en Japón hay 80.000 garitos. O sea, te pones a pensar y dices, aquí hay un problema de comunicación o que la peña se la apela o que somos los primeros. Entonces, ahí surge un poco la idea. Vale, entre los puntos que había que me dijeron, no se enrolla mucho y tal, ¿qué nos hace diferentes? Particularmente, nosotros estamos bastante sorprendidos de la acogida que hay en Madrid para nuestro tipo de proyecto y tipo de cocina. Sí que no solo hacemos ramen y creemos que una parte muy divertida en nuestro restaurante es la libertad que tenemos con los baobans que ahora están muy de moda, se ha envuelto, como todo el mundo tiene un baoban. El baoban es un plato muy, muy de la cocina taiwanesa, que es un bocadillo de vapor y se metían cosas. Tenemos eso, tenemos guiozas, que son unas panadillas japonesas, tal, que hacemos todo eso, lo hacemos nosotros todo lo que ponemos dentro. Pero sí que hay un componente, aparte de lo divertido que puede ser la carta, creemos que es las redes sociales, hoy en día hay toda la banda de groupies y de frikis que hay en torno a la gastronomía. Pero claro, nosotros tampoco sabemos el ruido que podía pasar. Entonces, ¿qué pasa? Yo qué sé, debe ser aquí que, no sé, entiendo que lo que estamos aquí nos interesa la gastronomía, pero yo me imagino que hay 42 millones de españoles restantes que le da exactamente igual y que van por la calle y se meten donde sea. Entonces, creo que entre el fenómeno food y las redes sociales, que sí nos gusta calentarlas de vez en cuando, aunque vamos con un perfil bajo de comunicación. Que la propuesta es diferente y bastante concisa, es una carta breve, no nos enrollamos, no somos un chino, tenemos una cocina a 8 metros cuadrados, hacemos básicamente un caldo cada dos días que son 100 litros, mucha gente nos pregunta por qué no abrís más y por qué no podemos. O sea, a mí me encantaría vivir más, pero Chuka ha llegado a su top ya, en 8 metros cuadrados y con capacidad para 38 personas, damos por noche 90. Aquello rula y desde que empieza el servicio de 8,5 a 11,5 es un servicio bastante estresante. Pero bueno, siguiendo con qué no sea diferente, tenemos la propuesta diferente y concisa, alta calidad, precios, contenidos. Sí entendemos que básicamente estamos vendiendo una sopa, que si nos pusiéramos un poco cachondos, pues podríamos dar una sopa a 30 pavos, pero tampoco creemos que la gente lo va a entender. Entonces, la calidad para nosotros es primordial, pero sobre todo transmitir unos puntos de sabores diferentes de los que tenemos habitualmente aquí, que pueden ser o muy extraños, pero siempre tienen una conexión muy, muy, muy de, somos un país de cuchara básicamente, de cuchara, de pucheros, de ollas podridas, decía K.P. el otro día cuando fue, dice, hostia, esto es una olla podrida. Y yo, joder, no me desmondes el chiringo así porque nos quedamos sin romanticismo y sin leches, pues, ¿sabes? No viene nadie más. Entonces, llámalo ramen y deja el podrido para tu mujer, por ejemplo, ¿no? Y luego, lo que sí era importante explicar la novedad gastronómica en nuestra latitud. Es decir, Bjorn explicaba muy bien que tanto en Japón, obviamente, con 80.000 garitos de ramen, Estados Unidos con dos puntos muy fuertes de ramen, ¿no? De consumo de ramen, que es Los Ángeles y Nueva York. Sí, y cada vez más. Y cada vez más. Se ha ido extendiendo ahora por Europa, ya estaba en Londres, en París había algunos y tal y cual, y obviamente esa novedad gastronómica aquí tenía que, o no sé si es que nosotros tuvimos que tocar a nosotros, pero tenía que llegar un momento, ¿no? Y creemos que esa corriente que nos lleva ahora, que son redes sociales, novedad, que el precio es ajustadito, que estamos en una calle en la que ha llegado ahí, que es una calle que ni fun y fa, pero ahí estamos. Y parece que la cosa, pues, va tirando para adelante, ¿no? Sí. Y estamos muy contentos. Sí, sí, sí. También. Pues no te voy a decir todo, ¿vale? Venga. Dale, yendo. Vale, pues nada, pues os cuento un poco. Aquí está también. Bueno, a partir de como más o menos, bueno, a ver cómo explico. Rodrigo y yo bajo el concepto de punta a pie, hemos participado en uno de los primeros mercados, mercadillos de comida, puestos callejeros, que es el Madrid, en la primera edición, y luego tuvimos que dar de baja porque estuvimos montando y abriendo y refinando lo que es el concepto Chuco en sí, el restaurante. A los seis meses ya lo tuvimos, ya estuvimos... Preparados. Preparados, o sea, no diría, o sea, más o menos nos hemos ajustado a la velocidad que iba al proyecto, ¿no? Porque nunca hemos bajado de nuestro trabajo, pero sí lo hemos, pues eso, aclimatizado, quizás. Climatizado, climatizado. A lo que era el concepto y hemos podido, pues, poder asumir a otro proyecto, que era el Chuca Yetai. En japonés son puestos de la calle que se suele montar por las noches en las calles y servir, pues, algunas sirven ramen. No diría yo que es como comida callejero en sí, porque también con sus puestos se montan como sillas y tal, mini restaurantes, pero luego a la madrugada se desmontan y lo chapan y vuelven a la noche siguiente. Pues, hemos querido, pues, transmitir ese tipo de concepto en lo que era nuestra cocina ambulante, que será, pues, el Chuca Yetai, que era, al final, en esta forma, es una furgoneta, ¿no? Un food truck. De momento, ¿no? De momento. La cosa es de momento. O sea, Chuca Yetai lo que pretende no es una unidad de negocio para nosotros, sino que para nosotros es posicionamiento, marketing, visibilidad. Somos muy pequeños y Madrid va a una velocidad, es vertiginoso, ¿no? Nosotros, cuando arrancamos Chuca, nuestro plan de habilidad era para cuatro años pagarlo y que íbamos a tener un mes y medio de adaptación al garito y tal, y al segundo día teníamos 80 locos en la puerta esperando a ver si abríamos. Entonces, todo ha sido como, está yendo muy rápido, a nosotros un poco abrumador a veces, porque no entendemos muchas veces cómo ha llegado a este punto, ¿no? Pero sí entendemos que, a pesar de que estés muy presente y creas que tú eres el que la tiene más grande, tienes que estar en Madrid siempre presente. Es decir, el gota a gota de Madrid es, y estoy aquí, y estoy aquí. La gente, la moda, igual que tenemos la potencia del foodie que viene y te coge, te abraza y te ensalza, ese mañana abre otro y se pira y te deja. Entonces, siempre hay que estar, yo creo que, pensamos que siempre hay que estar presente en ciertas cosas que pueden ir un poco acordes a lo que es nuestra idea, ¿no? Y luego es un banco de pruebas, obviamente. Probamos platos, hacemos perrerías con la gente, pero bueno, básicamente, o sea, con plato no sé qué va a pasar, pues prefiero probarlo en este sitio que ni fun y fa, que en el restaurante, cuando la gente viene con otra necesidad o otras ganas de probar unas cosas diferentes, ¿no? Entonces, si vemos que funciona en el food track, pues vamos a meterlo por ahí por dentro, ¿no? A ver si va tirando poco a poco. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que es un punto también que nos esfuerza a crear nuevos platos para poder, pues, nada, simplemente... Desarrolla un poco nuestra creatividad. Sí, gracias. Venga, luego next, lo siguiente, ¿no? Esto va del siguiente proyecto, pero nosotros éramos Chuka y el siguiente proyecto, y era un poco de, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, a ver, tenemos claro que tenemos que crecer porque Chuka ha llegado a su límite, Chuka ya es un... no va más, no puede crecer más, no puede abrir mediodías, habría siempre noches y viernes y sábado de mediodía. Hemos intentado adaptarlo un poco, a ver si podríamos abrir los jueves, pero es una auténtica locura, o sea, tendríamos que rebajar nuestro nivel de calidad y nosotros, o sea, por encima de nuestro cadáver bajaremos el nivel de calidad. Damos una cosa muy concisa, muy concreta y tiene que gustar, tiene que estar bueno. Si no está bueno, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Seguramente estamos valorando la posibilidad de que, bueno, estamos buscando el local, es una ardua tarea, pero lo que nos está moviendo ahora mismo son esos puntos que tenéis ahí que creo que es lo que busca todo el mundo cuando va a montar algo, ¿no? Tienes que tener, sobre todo, motivación e ambición de querer hacer las cosas mejor en el siguiente, aprendiendo de los errores. Ampliar el negocio, básicamente porque, aparte de que nos guste mucho cocinar, tenemos hijos y coles y cosas que pagar y, obviamente, ampliar la unidad de negocio, pues me va a dar un poco mejor de calidad de vida, aunque tenga que currar más, ¿no? Pero por lo menos el dinero llegará a casa. Oferta culinaria, estamos barajando todavía qué es lo que va a ser, pero sí tenemos claro que tiene que seguir en un entorno chuca, es decir, en un entorno asiático, japonés-asiático. Gastronómicamente no sabemos todavía cómo manejar aquello y qué es lo que será, pero, bueno, por ahí irán los tiros. Un nuevo reto, que es lo que nos alimenta todos los días a ir a chuca y tirar para adelante, diciendo, venga, que podemos, 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 y el nuevo reto nos va a hacer dar otro salto de nivel, sobre todo a chuca, que tendrá poco a poco platos de una evolución diferente a los que ha habido ahora, siendo el banco de pruebas para lo que viene luego, porque esto ya no lo podrá hacer en el foodtruck, ¿vale? Y un tema de reinversión. Bueno, el dinero que se le queda del banco no me apetece nada, que esté en el banco parado tampoco. Entonces yo creo que lo mejor, lo más inteligente es moverlo por nuestros negocios mientras nos pueda dar algo, ¿vale? Sí, yo en este caso, o sea, también yo creo que una parte fundamental para nosotros para poder expandir es que, o sea, estamos constantemente buscando talento en la cocina y en la sala y en cuanto tenemos ese talento, pues ya sabemos que podemos buscar un sitio para poder demostrarlo tal como se debe ser. Eso es. Talento hablamos de cocinero que nos pueda suplir allí. Bueno, vamos a lo que importa y vamos a ir acelerando, ¿no, Marta? Vale. Vale, la historia del proyecto es muy fácil, muy sencilla, muy loca, muy intuitiva y muy rápida. En mayo de 2014 encontramos el local, nos metemos dentro y ahora viene un poco lo que son unas aperturas, pues eso, entretenidas con poca pasta, pues lo que puede pasar. Las obras se retrasan porque tienes un duro para pagar y acabas pintando tú. Entonces, tres meses de retraso en la obra, 14 de noviembre, conseguimos a inaugurar, ¿no? Y para los que quieran emprender, pues como todo no es de color de rosa muchas veces, pues recordamos el día que abrimos teníamos 25 euros en el banco, tú. O sea, se nos jodía una olla y teníamos que cerrar, o sea, no podíamos abrir. Con lo cual, con mucho cuidado y tal, mucho tiento, abrimos el 14 de noviembre del año pasado. Justo ahora hemos hecho un año. Y Rodrigo, su último socio, no incorporo así. Yo andaba con mis otras pelis mentales y tal y cual, y yo a John le decía, pero acuérdate de mí por si acaso y tal y cual, y me dijo, bueno, pues venga, métete. Yo siempre lo he tenido fechado desde el principio, ¿eh? Que no... Vale, pero bueno, gracias. Socios implicados. Después de una apertura muy caótica y tal y cual, conseguimos abrir con... Ya llevábamos pagando el alquiler ya no sé cuántos meses, que es aquello en las cadencias se acabaron ya hacía tiempo y tal y cual. Entonces, socios estamos... Bueno, John Husby, el neoyorquino, lleva aquí siete años. ¿Lo puedes contar tú, que te queda mejor? Sí, nada, que llevo aquí siete años. Pero bueno, menos en el 2011, que estuve otra vez en Nueva York por un tema de trabajo, que es donde justamente he aprendido este tipo de cocina. Y luego he vuelto. Y nada, tenía, pues eso, tengo como catorce más o menos años de experiencia en la cocina y me encanta. Entonces, eso era un paso lógico, ¿no? O sea, que es importante para un cocinero, ¿no? O sea, hay que pagar tus deudas profesionalmente, es decir, trabajar tantos años para otra gente, pero yo creo que la meta de cualquier cocinero es poder montar su historia, de su forma, que te hace muy ilusional. Entonces, bueno, ya. Lorena, quien está aquí, que es nuestra asociada de Los Ángeles, otra profesora también con nosotros en un centro de, bueno, kitchen club, ¿no? Ahí estábamos los tres, profesora también y fue la primera persona, pues más o menos le dijo a John que había que montar algo. Su recorrido culinario es mucho más corto, pero el mío es más corto todavía. Yo soy de Donosti y se sobreentiende que la vida, como eres de Donosti, cocinas bien. Pues yo me lo he creído y tira para adelante. Pero yo creo que eso es, yo creo que la combinación es importante, ¿por qué? Cada uno cubre diferentes aspectos dentro del negocio, ¿no? Para nosotros sería muy importante no pisarnos. Sí, 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 sí. Yo no, obviamente, a mí me ponen por el arroz, chef ejecutivo, yo no tengo, o sea, cocino y cocino todos los días 10-14 horas, pero tengo un desarrollo diferente que John. John es el chef ejecutivo el que se encarga de llevar la carta adelante y yo le puedo aportar mis ideas y quizás los platos gastronómicos que nos suenan o nos son más parecidos visualmente y de sabor. Los puedo abordar yo, que cocino bien, y John, que cocina mucho mejor, es el que tiene los puntos de sabor que tiene que tener el ramen. Ahí viene la parte más complicada de toda. Entonces, yo no puedo, yo tengo muy claro que John es cocina, yo estoy en cocina aportando mi parte, pero soy el que hago todas estas cosas locuras, que me voy con el food truck y me voy a fuego negro a cocinar, lo que sea, y soy un poco el evangelizador del ramen, ¿no? Por decirlo aquí de momento. Y Lorena lleva toda la parte de gestión y de sala, ¿vale? Entonces, es que cada uno tenga su parcela y se sienta reconocido y a gusto en su parcelita, para nosotros es importante. Pues si fuéramos dos cabezas pensantes con dos puntos de sabor diferentes, apostando por un plato y cada uno, o sea, que ya acaba en fuegos artificiales, ¿vale? ¿Seguimos? Sí, y eso, simplemente que eso, yo creo que desde mi punto de vista en la cocina, yo llevo pues mucha experiencia y intento llevar mi parte como siempre me han enseñado llevarlo, ¿no? Y a veces no pregunto cómo se podría hacerlo diferente para hacerlo mejor, y ahí yo creo que en ese punto es cuando es importante la gente quizá con menos experiencia que preguntan o tienen otras maneras de hacer las cosas y tú dices, pero es que nunca me ha ocurrido porque me han enseñado de tal forma que no es algo de la línea, en cuanto a la gestión y demás. Entonces, yo creo que eso ha sido beneficio, o sea, la experiencia y falta de experiencia ha sido quizás beneficio, beneficial. Vale, financiación del proyecto ha sido muy simple, fue una inversión no muy grande, pues hay que saberlo, son 100.000 euros, que ha sido recursos propios, préstamos de familiares, esto ha sido como un crowdfunding de familia, básicamente, ¿no? Papá, mamá, el abuelo, el tío, el cuñado y lo poco que tuvimos ahorrado nosotros. Y nada, y constituidos en una sociedad civil que pues esto es como una comunidad de vecinos, quiero decir, niñas y él, ni nada, vamos aquí con nosotros por delante, si pasa algo respondemos y punto. Sí, hemos de decir que estamos súper contentos porque todo nos está yendo sonriendo la vida y lo que iba a ser en cuatro años se ha podido hacer casi en uno, con lo cual, pues bueno, creo que es una parte que nos hace sentirnos bastante orgullosos, ¿no? Quizá haremos muy pesimistas, pero nos ha sorprendido bastante. Vale, en cuanto al formato del negocio, como he dicho antes, nuestra cocina está muy limitada, el espacio que tenemos, o sea, nuestro restaurante está muy limitado con respecto a la cocina, tenemos una cocina de 8 metros cuadrados y tenemos unos procesos de elaboración, sobre todo de caldo, muy complicados. Caldo son 24 horas desde que arrancamos el caldo hasta que lo filtramos, por primera vez y lo filtramos una vez y luego hay que rectificar ese caldo, ir modificándolo para llegar donde queremos llegar. De un caldo base sacamos 2, 3, 4 caldos, ¿no? Entonces, esta oferta se ve limitada y no es muy amplia y se le limita, son baos, guiozas, ramen y los gastronómicos, ¿vale? Luego tenemos una zona de cóctel en la barra, que hace nada, nos hemos asociado con un colega nuestro y luego explicaremos un tema de sinergias que nos parece interesante. Precio, 25 pavos, no es nada, pero bueno, la gente queda contenta, no creo que debemos cobrar mucho más, o sea, que el producto, haya productos o platos del gastronómico que fueran más caros, que obviamente, pues, subirían la media. Horarios, como hemos contado antes, limita mucho la cocina y por eso tenemos la necesidad de crecer, o sea, Chuca tiene que crecer porque obviamente no podemos estar así y vivir en una cocina de 8 metros cuadrados no creo que yo ni yo aguantemos más de 3 años más, porque si no sería muy malo para nosotros, muy malito. Personal, esta parte sí que la intentamos gestionar de una manera que es lo que contaba Sacha esta mañana, de que en la vida, aparte de cocinar, eres humano y tienes vida, que es un poco acojonante, pero es así, los cocineros viven y tienen familia. Entonces, tenemos, ahora mismo somos 7 o 8 personas, no va a haber más porque ya no hay más, vuelvo para más personal, pero sí lo que tratamos es de que, sobre todo los cocineros, los camareros en nuestro caso no tienen grandes sobremesas porque no hay básicamente y tienen un horario de 35 horas a la semana, pero los cocineros sí que tratamos, aunque nosotros también somos por la noche, hay gente es las 10 de la mañana, hay que recibir producto y hay que empezar a hacer mise en place. La mise en place en nuestro rontera es casi diaria, o sea, no hay donde guardar, es complicado. Entonces, desde las 10 de la mañana hasta la 1 y hacemos turno seguido, el que viene a las 10 sale a las 7 y el que viene a las 3 a las 12. 9 horitas, muy bien, la gente está contenta y sobre todo lo que tratamos es de educar, es decir, educar su paladar. Puntos de sabor, trabajar mucho con ellos, las técnicas no son exactamente iguales que las que tenemos aquí en España, entonces ese personal tienes que llevarlo muy de la mano contigo, sobre todo en cocina, ¿vale? Y en cuanto a plazas, son 40 personas y estamos dando una media de 80-85 por noche, son dos turnos, más lo que vaya cayendo de calle y tal y cual. ¿Algo que aportar? Ah, no. ¿Pusby? Venga. Vale, evolución durante el primer año, esto es lo que nos está pasando, pues ahora mismo encima de este escenario, no tenemos ni puñetera idea. O sea, pensamos que hemos dado una vida tranquila y afable con nuestros ramen, tranquilitos, que sí, que nos diera para comer y tal, pero porque la vida es así, porque nos ha caído la estrella encima, el arranque fue frenético, día uno abrimos y no había nadie y el día dos había 80 personas en la puerta. ¿Por qué? Pues si alguien sabe de estudios sociológicos o de reunión de manadas, que nos lo explique porque seguimos sin entenderlo y sigue así desde el día dos aquel y estamos encantados, pero a veces es muy difícil de digerir por nuestra parte todas estas cosas que nos están pasando, ¿no? Las disfrutamos, pero siempre te das un pasito atrás, miras y dices, bueno, hay que seguir mejorando y no te quedes aquí y tal, ¿no? Momentos muy duros de trabajo al principio, estábamos solo yo ni yo en la cocina, fue muy difícil encontrar a una tercera persona de la que fiarnos en un principio porque como todo era nuestro y nuestro y no sabíamos cómo y tal y cual, no entendíamos que entrara una persona más en la cocina, entonces yo ni yo pues dormíamos una media de tres horas diarias. Llevamos a las nueve de la mañana, salíamos a las dos de la mañana y a las ocho de la mañana estamos ahí otra vez. Pues eso, pin y pon, súper contentos, pero era inviable. Entonces el trabajo ha sido súper arduo y encontrar a la gente y buscar el talento que buscas para que falle uno de los dos si la cocina siga funcionando es complicado, es complicado. La poca estadía de los empleados, sobre todo de barra, eso ha sido el caballo de batalla, porque sí, pues no sé. Creo que en cocina, creo la diferencia es que en cocina vienen cocineros muchas veces y a barra o camareros, pues cualquiera. Uno que no sabe de qué va la historia y en cuanto exiges un poco pues se cansan o las aperturas son duras, le exiges un poco por aquí y no lo entiende, sus horarios son incompatibles con su vida de estudiante o lo que fuera, no tengo ni idea, pero sí que ha sido un poco dramático el tema. Dudas de funcionamiento, arrancamos sin reservas, la gente nos llamaba de todo, ponemos reservas, nos llaman más de todo, ¿qué haces? Pues no sabes, dudas de funcionamiento que al final el día a día te vaya dando tu trabajo y te fías al final de lo que crees que es mejor para ti, como cocinero uno, para gestionar tu cocina, para gestionar tu gente que está en sala y a lo mejor no tienes por qué satisfacer a todo el mundo, al tío que hay que esperar dos horas haciendo cola, que me parece súper loable que lo quiera, pero tampoco puedo satisfacer al que quiere cenar a cualquier hora de mi restaurante. Yo tengo dos turnos, ocho y media, diez y media. Es un restaurante muy pequeño y una cocina en la que estamos tres personas. Entonces no hay más, quiero decirte. ¿Seguimos con las dos de funcionamiento? Pues seguramente, pero es lo que hay. O sea, tengo que tirar para adelante y vamos con eso. Rectificación constante de errores, es aprendiendo todos los días, porque todos los días la cagamos, pues lo de siempre. Aprendes, aprendes y encima los dos que no habíamos tenido un restaurante en la puñetera vida, pues... Muchos errores. Pues muchos errores. Pues eso, pero mucho, mucho. Chuca ha llegado a su límite y necesitamos crecer. Esto es la evolución del primer año. Y os juro que, joder, a mí me hubiera gustado, yo vengo de la gestión de restaurantes de... Yo era manager de Soexo. Entonces yo era todo menos... O sea, yo no cocine... O sea, yo ya te voy a comer a 3.000 abuelos por 3 euros al día. Entonces yo he tenido un concepto de negocio muy diferente. Cuando llegas a una cosa que es tuya y que tienes que cuidar al cliente de otra manera, que no es un tío que está allí sentado como un abuelito sentado y espera que le lleguen la tal, pues cambia un poco, ¿no? Entonces, no sé qué os venía esto, pero vamos. Son errores. Son errores y adaptarte un poco al rollo que hay, ¿vale? Que yo hubiera pagado por tener una experiencia anterior. Eso es lo que quería decir. O sea, yo ni yo y mi socia, por supuesto, ¿no? Los tres. Planes para el futuro, pues es lo que os hemos contado, ¿no? Apertura en 2016, ojalá pase. Seguir aprendiendo muchísimo. O sea, es una de las cosas que más nos motiva. Seguir aprendiendo sobre todo. Procesos para agilizar y vivir nosotros mejor, ¿no? La cocina. Yo decirte, no, que este es solo aprender de, ah, mira, esto, esta. No, sino de que tú propio, con tus pruebas-error, vas descubriendo que puedes hacer las cosas de una manera más eficiente en menor tiempo. O si tiene que dar más tiempo para que salga mejor, pues también hay que aprenderlo, ¿no? Y luego hay una parte muy importante que yo ni yo queremos recalcar, que son las sinergias. Somos muy pequeños. Estamos saliendo ahora a muchos sitios muy cachondos en Madrid, que hace cada uno de sus cositas de manera diferente. Hay agencias de comunicación por todos los sitios que vienen y te quieren contratar y tal y cual. Pero nosotros pagamos. Pero sí buscamos la sinergia de, yo te puedo ayudar, tú me puedes ayudar, estamos los dos un poco en el candelero, vamos a hacer esto un poco más grande, ¿no? Quiero decirte, acabamos de firmar un contrato con, bueno, un acuerdo, lo que fuera, con un tío que macera cosas, que macera alcoholes, seguramente sabéis quién es, macera. Nos apoyamos mucho en gente de nuestro entorno, sobre todo para que nos ayude a nosotros a entender qué es lo que nos puede pasar si abrimos otro sitio. O sea, es que no somos nadie, quiero decirte, solos no somos nadie. Entonces, yo me fío mucho de la gente que sabe mucho más que yo. Y si alguna vez tengo empleados que estén en la cocina, prefiero que sepan más que yo para yo tocarme los huevos, directamente. Eso es así. Tiene que saber más que tú y seguir tus directrices. Entonces, la sinergia es para nosotros, es empresa que me puede ayudar, yo te puedo ayudar, llevamos un acuerdo económico o no, y vamos para adelante. Pues ahora, tío, es que no salen cosas como que nos regalan los delantales, pero a nosotros no nos ha pasado esto en la vida. Y viene una empresa, un francés con una estrella Michelin que hace delantales y dice que nos mete en el hook team. ¿Y eso qué te hace? Pues vas a conocer, vas a que vas a cocinar en Villarriz, en una estrella Michelin y quiero que vengas tú. Pues eso lo aprovechamos a saco para exprimir la experiencia y aprender. Lo nuestro es que es puñetero aprendizaje, no tiene más historia. ¿Algo más? Estamos a punto de acabar, ¿eh? Vale, y aquí ya tenemos, ya hemos acabado. Y aquí vamos con unas fotos del local, por si no lo conocéis, el local más feo de Madrid, pero tiene su rollo y nos gusta. Eso es una oralita, esto os lo cuento rápido. Eso es un cerdo, que sí teníamos dinero para el cerdo, pero no para lo de atrás. Entonces yo encontré una oralita en una obra y la pusimos. Pero queda mola, ¿no? Estilo pop, tal, está... Tiene su encanto. Ya está. Y tiene una luz de LED por la noche que parece un calentín. Es un LED y se nos quedó el botón pegado de aleatorio, que va a cambiar, luce, no luce y tal y cual. Y la gente hay días que digo, vale, es un restaurante. Este es John en sus labores diarias, fregando la fachada. Es un rito. Debe ser que no es coña, el donzoco al lado limpia todos los días la fachada. Y debe ser un rollo de buen rollo. O sea, una cosa de limpias y tal. Y como veis, aunque tenemos gente currando, lo hace John. Porque no se fía de nadie. Vale, este es el ramen. ¿Todo el mundo conoce el ramen? ¿Alguien sabe lo que es el ramen? ¿Alguien no sabe lo que es el ramen? Eso. Ramen básicamente son los fideos. Es el nombre del fideo. Se diferencia de la pasta normal porque se hace con agua alcalina. De un malante al que salía en Japón y tal. Tiene modificado el pH. Entonces tiene una textura y un sabor diferente. ¿Vale? Lleva caldo, lleva huevo. Un huevo que cocemos seis minutos y luego damos un baño en soja, mirin y jerez. ¿Nosotros le echamos jerez? ¿Por qué? Pues no le da la gana. Porque al lado está la venencia y nos hace mucha gracia el chorrito. Pues ya está. Panceta y diversos topes. El alga, la cebollita china y tal y cual. Esto es nuestra pequeña barra con John de actor. Sí. John y su bici y el cerdito. La bici que me robaron. Esto es la entrada. Bueno, a ver si es un poco que tengáis un poco de idea tal. Este es nuestro food truck. Estamos súper contentos porque aquellos de ahí alzabal se subían con el champán, pero estaba prohibido. Y nosotros sí pusimos una terraza con tenderetes, sombrillas y una piscina con birras. Y nos gustaba mucho. Y este camioncito es el que podríais ver seguramente en Madrid. Si habéis andado por ahí lo habéis visto. Estos son cosas, artilugios de cocina, el restaurante. Este es el mítico Baoban, lo que está de moda, ¿vale? Este era el original que hicimos de pulpor con pepino y almendra. Y estos son los platos gastronómicos. Que estos ya son un poco la evolución de un poco de, ya no solo hacer ramen y ozas y tal, sino un poco lo que nos motiva y nos entretiene mucho a Yunyami, que es el sacar platos, tres platos, siempre hay tres platos astronómicos. Y son de temporada a poder ser con lo que encontremos, ¿no? Esto era un pez limón en verano, ahumado, una ensaladita. Estos somos los tres mosqueperros. Estos son otras cosas que nos divertimos mucho, pues haciendo el baob, ¿por qué no puede ir con una panceta pibil? Pues también. El baob simplemente es el soporte donde va cualquier cosa que quieras meter, ¿no? Y entretenerte. Estos son nuestras notas, anotaciones, tenemos una cristalera ante la cocina, pues nos vemos pasar a todos la parte inoxible de soporte para poder tener organizado un poco el sitio. Esto es otra vez la furgonetita. Nechuca. Estos son otros platos que acabamos de sacar el otro día, sacó John, súper contentos, estamos alucinados, una vira ahumada. Que va con una soja blanca y un sambal de poblanos. Sí. Es una maravilla. Estos son las guiozas, que caracterizan a estas guiozas porque hay una cosa que se llama, bueno, el dentelle que llaman aquí, que es el han en Japón, ¿no? Así que es como una masita de churros que lo que hace es que une todas las guiozas, ¿no? Tienes un proceso un poco complicado hasta llegar al punto perfecto de punto para que quede así. Otro son los platos gastronómicos. Esto era un lomo bajo de vaca, ¿no? Sí. Con Calvi, que es una barbacoa coreana. Y aquí estamos nosotros ya despidiéndonos y agradeciendo que nos hayáis escuchado un poco y que hayas oído algo. Aplausos Aplausos